El cuero del asiento está caliente Mi mano en el volante está impaciente Por la carretera siento verte En cada motel de mala muerte Ya me estoy cansando de escapar de ti Todos los desvíos vuelven a Madrid Me muero de la pena No paro de acelerar Y cuanto más corro tú más cerca estás Comparto este whisky con mi soledad Tengo miedo al siniestro total A toda velocidad Veo en el espejo su carcel final Voy por la de treinta mientras baja Aceptando este último adiós Kilómetro a kilómetro tu recuerdo va detrás Como un loco maldiciendo las horas Todas las autopistas de España No parecen suficientes porque el pasado nunca nunca perdona Ya me estoy cansando de escapar de ti Todos los desvíos vuelven a Madrid Te muero de la pena No paro de acelerar Y cuanto más corro tú más cerca estás Comparto este whisky con mi soledad Tengo miedo al siniestro total Tengo miedo al siniestro total A toda velocidad Me muero en el espejo acercarse el primer Voy por la M30 mientras baja Tengo miedo al sol aceptando este último adiós Y no te vas Y no te vas Tengo miedo al siniestro federal Tengo miedo al sol été Tengo miedo al sol Tengo miedo al sol